La provincia de Granma obtuvo la condición de vanguardia nacional en la emulación de los comités de defensa de la revolución, según se dio a conocer este 28 de septiembre. Granma es una provincia destacada en la labor sederista que se sostiene en el tiempo de esa labor. Nosotros en los últimos cinco años hemos sido en cuatro de ellos vanguardia nacional, por lo tanto da muestra de que es un trabajo sostenido, que con el trabajo de todos se ha ido fortaleciendo. Hemos ido avanzando en todo el proceso de fortalecimiento de las estructuras de base porque era un objetivo principal la incorporación de jóvenes para rejuvenecer las estructuras, que nuestra organización sea atractiva, que tenga ese apoyo tan necesario de las masas y que por supuesto nos acompañen en todo el combate diario. Granma tiene la dicha de tener en este año el décimo congreso siete municipios vanguardias nacionales. Estamos inmersos en las tareas de apoyo a la economía, desarrollando trabajos productivos. Más que solamente celebrar, tenemos también el compromiso para etapas venider de sostener y poder crecer en todos estos aspectos que miden la organización. Y podemos mencionar entonces también que se cumplen las donaciones de sangre, en el caso de la materia prima se crece en todo ese aporte que ingresa, se sobrecumplió el aporte a la patria con el aporte definido de nuestros comprometidos jubilados. Un nuevo aniversario cederista con el júbilo de los éxitos alcanzados. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.